¿Por qué con Timmy? ¿Por qué tan obsesionado con... Y se murió este güero Oye, güero Mírame, mírame, mírame La cara del Nico ¡Ah, no! ¡Ah, qué mierda, güey ya! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va? ¡Cunch! ¡Qué guante se va a cajar! ¡Qué mierda pasó! ¡Mueos! El cielo hizo chique con la caja ¡No, tío, no! Esa es Seba Uy me tocó hacer eso ¡Oremero! 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 ¡No está contando! Que linda la cuestión ¡LAZUN! ¡Dude! Que llega a 60 Para hotla Oh la huea bubea salio volando que huea que huea el numero de nuevo yo que huea se murio igual igual se murio se pego 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 aun no puta esta hiriendo como zorrillo porque con timi porque tan obsesionado con y se murio ese hueo jajajajajajajajajajajajaj oye hueo jajaja y jajajajajajajajajaja había un buen argentino puu we Soy Freddy Caché el toque porque obviamente estaba hablando con su acento argentino Y después miro a ese weón, lo miro y el cueva de la nariz ¡Van a callar! ¡A que me caiga de la risa! Porque el estereotipo era tan real en ese momento ¿Mi muñeca me habló? ¿Entraste? Sí, mi muñeca me habló ¡Foxy! 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 Mira, mi muñeca me habló Es de cemento ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Nico? Para la zorra Acá empecemos para partir ¿Vale afuera? Te quiero mostrar el mapa que este me lo sé en memoria ¡Uy! ¡Mírame, mírame! ¡Cómo se te ve el ojo en la noche! ¡Uy! ¡Cuán satánico! ¡Se te ve el ojo rojo! ¡Drogadita! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Pero! ¡Nico! 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 ¡Te toqué una vez más! ¡Perdón! ¡Mátame! 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 ¡Posiste un bueno! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Quién está corriendo, quién está corriendo? ¡Perdón! ¡Perdón! ahora si, ya llévame ooooh como se llama esta parte de la montaña esta se llama la montaña chupa la que huelga mira, la montaña chupa la que huelga gracias consiste en un aeropuerto tiene un aeropuerto conchetumadre ya te estoy llevando al aeropuerto ah tiene un aeropuerto si, tiene un aeropuerto, tiene cine, tiene vía si, venga para acá porque embolás en la crachea si puta conchetum le estáis dando los medios spoiler al niño, me quito vida me quito vida esa wea ah? no ya viene? ehh no, pero tenes que colocarlo, conchet saca esa wea, esta grabando wea saca esa wea, saca esa wea dylan, que grita como hacen los pollos dylan? le sale igualito lo bajimo acá pisa pisa ahi esta la entrada estoy yendo por el borde vamos a colocar dentro de la casa un tambor pisa 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 cabro cabros acabamos la ropa nueva en el rincón somos gente pola que pasa? ya vengo ya dale guachito 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 me mato la lavadura que venga la izi que saque la teta y empiezan a lactar ya empezamos con la lactancia wea bueno wea es super rica la lactancia de la izi ya 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 me encima la me encima la izi tiene buenos boscos tan rosados que sacan leche en frutilla venga voy a hacer los meon milchey weon puta la wea ahi esta ahi esta chica weon no le dijeron puta a todos nos paso una vez que guau esta haciendo este pollo terrorista terrorista y mierda si anda a la cochera weon se ve hasta un error Puta el buen tonto weón ¿Sabes que falta acá para dormir? Una cajita ahí para que adorme Un planetorio bugol ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo este? explotó el auto Estoy seguro que explotó ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Pum! ¡Cucha! Freddy pero... estamos como... Jaja hacemos un par de errores jaja Soy un error weón ¿Esto hago al cine? Sí Che tu madre explota asado weón Cuidado El Nico weón tenía todo planeado ¿Ah? No veía chica ¿Dónde? Uh ahí apareció ese weón Conchito nada más asusté ¡No! 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 Iván esperate 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 Iván No no ya Iván mátame mátame Quiero ver como es el Screamer ¡No sale Screamer! ¡Uuu! ¡Sale volante a la mierda! Se echó a la puerta ¡No! 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 Iván esperate 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 Iván ¡Oh! ¡Oh! ¡Como en el morque! ¡Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can- Que mientras telo solo están Ta, 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 ta Y lo le di Stanley ¡Uhhh... Se echó la puerta! ¡No se puede! Tiene Lotto La puerta Quiene un poco de maní Y, va L- Mati Le va L- Le va Le va Le va Jajajajajaja Me va OH! Salio la mierda Ya vamonos Ya vamonos No, 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 que me voy yo cayendo Nabla, habla, habla, empiezo, puta se cae el server Hello everybody, the server is down Ay, esos huersos me dividan por todo como fantasma, que miedo Como está con los brazos y esto Ya, habla, 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 habla como Markiplier hola todos a todos ya fuu ya ya welcome to ya habla habla ya fuu weon y salio por una vez ya Perú, ¿qué le p***o? ¡Suscríbete al canal!